Es un traterión, ¿no? Karina, ¿estás listo para la pregunta? Y la... ok. Dime, ¿qué lo que yo te digo? ¡Ah! No me vayas a comer por todo el mundo. ¡Karina! 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 ¡Branco, ven! ¡Branco, ven! ¡Branco, ven! ¡Branco, ven! ¡Branco! ¡Branco, ven! ¡Branco, ven! ¡Branco! ¡Branco, ven! ¡Branco, ven! ¡Branco, ven!